Sé que estaba escrito que me uniera a ti Antes que existiera el mundo Tú eras mi destino y yo me entregué Cuando nos besamos por primera vez Y noche tras noche, casi sin querer Fui olvidando mi pasado Me enredé en tu cuerpo, me perdí en tu piel Te encontré en Jerusalén Shalom, Jezabel, Shalom, Jezabel Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom, Shalom, Jezabel Shalom, Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom Tanto te quería que llegué a olvidar El fantasma de la guerra Y un día llorando no pude elegir Entre una bandera y mi amor por ti Al besar tus labios, tú temblabas en mis brazos No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidarme que ese atardecer Shalom, 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 Shalom Y un día llorando no pude elegir Y un día llorando no pude elegir Y un día llorando no pude elegir Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó Shalom, Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor pasó Gracias.